Hola gente, aquí Manuel el Malo en Borderlands 3. Hoy os voy a enseñar a encontrar las arenas y pruebas de resistencia de Borderlands 3. Estamos hablando de el juego base. Y quiero informaros de lo siguiente. Hay 3 arenas y 6 pruebas heridianas. Ojalá se incluyan, tanto en el futuro como en los DLCs ya pasados, una arena y prueba de resistencia extra por cada uno. A mi sinceramente me parecería un gran acierto. El primero que estamos viendo es el de Depósito del Matadero en Promicia. El segundo, este, el del Pozo de Carnicería en Pandora. Y el tercero sería en Necrotrafeo, el llamado Matavillanos 9000. ¿En qué se diferencia una arena a una prueba de resistencia o prueba heridiana como ustedes prefieren decirle? Se diferencia en lo siguiente. Las arenas siempre constarán de 5 oleadas. Estas cada vez serán más y más difíciles. A la vez que más y más largas. Si eliminan a uno de nuestros compañeros, este se quedará desde una zona de seguridad pudiendo ayudarnos. No de manera tan efectiva como si estuviese en la arena, pero bueno, un algo puede hacer. Si todos somos eliminados, la arena se vuelve a reiniciar en lo referente a la oleada donde nos hayamos quedado. Bueno, tendremos que completar 5 de 5, siempre, en todas es igual, para así habernos pasado la arena en cuestión. Y aquí tenemos la última, ¿vale? La de Matavillanos 9000. Que está, como vengo diciendo, en Necrotrafeo, en el escondite de Typhon de León. Y esta arena es bastante curiosa, porque las otras, con el simple hecho de haber entrado una vez, ¿vale? Ya están desbloqueadas. Pero aquí deberemos ir a recogerla como si fuera una misión, ir a Santuari, activarla y bajar por la cápsula de descenso. Digo, bueno, yo no sé por qué está así, pero bueno, esta podría estar perfectamente en promicia metida. Pero bueno, las cosas de la vida. No sé por qué está así. Pero bueno, nada. He ahí, lo ya he comentado, ¿vale? Las 3 arenas. Y ahora os quiero comentar lo siguiente. Aquí, en Necrotrafeo, precisamente cerca de donde hemos estado. Y tomando como referencia, lo ya he comentado, ¿vale? Que salimos desde la cueva de Typhon de León. Hay otra prueba de resistencia, o heridiana, ¿vale? Como según vienen diciendo ustedes. ¿Por qué le dicen entonces, Manuel, prueba de resistencia? Porque el asunto va de lo siguiente, ¿vale? Estas siempre serán pruebas las cuales al final consten de 4 partes. Para avanzar a la siguiente, deberemos acabar con la parte anterior, ¿vale? 1, 2, 3. Y en la cuarta siempre estará el mini jefe en cuestión a abatir. El asunto es acabarlas mientras más rápido, mejor. ¿Para qué? Para que a la hora de recibir nuestras recompensas, sobre todo, la posibilidad de loteo legendaria en el cofre, ¿vale? Sea muchísimo, muchísimo mejor. Que dentro de lo que se cabe, eso es lo que buscamos. Aunque hay que decir, a su vez, ¿vale? Que ya con los reventados que estamos de encontrar legendarias por el simple hecho de jugar, ¿vale? A veces pasemos de este. ¿Qué nos interesa entonces algunas veces de las pruebas? Que en algunas de ellas hay dos, ¿vale? Que por lo menos merecen medio, medio la pena. Y es la que lleva la del modificador Rack Pack, ¿vale? Y el Anti-Freezer. Porque por lo demás, yo, si me vienen matando mil veces o no las supero, ¿vale? A mí no, yo no formo un escándalo ni nada por el estilo. Las pruebas estas tienen nombres muy raros, ¿vale? Hay una prueba que se llama Prueba de Supervivencia, Astucia, Disciplina, Instinto y Fervor. Además de Supremacía. Pero lo dicho, yo prefiero decirles Prueba de Resistencia y ya está. Esto es simple. Ustedes llegan, revientan a todo lo que pillen, siguen adelante, revientan, siguen adelante, revientan y siempre al final se encontrarán con un mini jefe. A ver, ¿cuáles son las pruebas más difíciles? Aquellas, ¿vale? En donde la temática es los bandidos y consagrados. Como no vayamos a estas pruebas bien, bien, bien pertrechados y sabiendo bien lo que hacemos, se nos harán muy, muy, muy huesta arriba. Porque los Tinks cabronazos son, uff, tarea, pero tarea, tarea. Y cuando empiecen a salir consagrados, sobre todo los que más odio yo, ¿vale? Los cabezoncillos y los que son muy flaquitos, que te lanzan la granada esa de poder que te sigue y que además a la hora de explotar parece una bomba nuclear, macho. Esos son los que más me tocan las narices, pero me las tocan de una manera que no es ni medio normal, ¿vale? A veces digo yo, mira, me resulta a veces más fácil luchar literalmente con algún mini jefe de esas pruebas que luchar contra esos enemigos. Porque lo he dicho, como no vayas bien pertrechado y sabiendo qué hay que hacer contra estos, entonces lo vas a pasar sinceramente fatal. Así que, ¿qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Sí? ¿No? Al que le haya quedado dudas, pues simplemente que pase el vídeo hacia atrás. Y si por lo que sea no se ubicáis, pues simple y llanamente ponéis el vídeo en pausa. Por eso he dejado primero donde encontrarlo en el mapa y después a cámara rápida. No creo yo que haya ya ninguna duda ni nadie se puede perder. Bueno, pues nada, prácticamente me voy a ir despidiendo, haciendo hincapié en lo que he dicho prácticamente desde el principio. Ojalá se hubiesen incluidos o se incluyan, aunque sea en el futuro, ¿vale? Más arenas y pruebas de este estilo por cada DLC comprado. Ya que le darían a el juego un extra más bastante, bastante jugosón. Ustedes imagínense, ¿vale? Enemigos del primer DLC en una ruena o una prueba esta eridiana, ¿vale? Del segundo también, del tercero también y del cuarto y de todos los que vengan en el futuro. Alargaría, como vengo diciendo, eso que ustedes también llamáis Endgame. Que es ya cuando se ha acabado todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos seguir extrujando el juego? Pues sí, la verdad es que sí. Y esto ya comentado, lo he dicho, podría alargarlo un poquito, poquito más. Aquí me veis, ¿vale? La torpeza a la hora de conducir que encajo literalmente la ciclona debajo de la raíz de un árbol de estos gigantes. Bueno, pues nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recordad, dadle al like, comentad y suscribíos. Gracias.